Entendemos que si es conocedor de la fecha donde nace el movimiento J2 es porque conoce a la persona o tuvo interacción con la persona que le puso nombre al movimiento J2 y que creó ese movimiento. Sí, vamos a ver, el nombre, bueno pues yo vengo de Brigada Tuitera que utilizábamos la Almohadilla y la T, también formé parte de lo que es Red de Abogados de España, que utilizaba la Almohadilla y la R y bueno pues cuando empezó a formar este movimiento que surgió de una manera un poco espontánea en un chat de WhatsApp se acumuló mucha gente, se hablaba de intentar hacer algo, pues a mí se me ocurrió la idea un poco de decir bueno pues T, R, J de jubilación y alguien, un compañero, vamos Luis Pozo, un compañero de Cantabria, dijo pues casi mejor J2 porque estamos jodidos, ¿no? y nos hizo cierta gracia y lo propusimos en los chat, a la gente vimos que le gustaba y a partir de ahí fuimos un poco creando esa marca, que la gente lo utilizara.